Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liana Rebolledo y me encuentro en esta gran celebración a la vida y hoy estamos aquí en Pasos por la Vida en esta gran movilización de más de 20 mil personas que se dieron cita aquí en la glorieta de la Diana Casadora, en el cual se inició esta gran manifestación para defender los derechos y de las niñas por nacer, es muy importante que concienticemos a una sociedad para defender la dignidad del ser humano. A nivel personal yo quiero compartirles lo que me pasó a mí teniendo 12 años de edad en el cual viví un secuestro y en el cual fui violada por dos personas y así fue como concebí y bueno aunque no fue una situación fácil estoy muy consciente que yo no hubiese solucionado el trauma de una violación al abortar porque hubiese sido agregarle una doble violación a mi persona si ya muy difícil me era vivir con el daño psicológico que me había causado el desorden postraumático de un momento tan violento que lo es para cualquier ser humano, para cualquier mujer, para cualquier hombre, para cualquier niño o niña, ninguna persona debería de pasar por este tipo de humillación y por este tipo de violencia y a mí se me aconsejó que abortara, pero al abortar yo no iba a solucionar nada y al contrario le hubiese agregado la pena de muerte a mi bebé que no tenía la culpa y no tenía por qué pagar por el crimen de otras personas. Desafortunadamente creo que estamos castigando a los más indefensos, creo que no es algo justo porque estamos siendo con alevosía y con ventaja dañando a los que no se pueden defender y sin embargo qué estamos haciendo para poder castigar, para que se les haga justicia a los violadores, a los depredadores, a los que han cometido un crimen. Creo que ya llegó el momento de que alcemos la voz, de que hagamos una diferencia y de que defendamos a nuestros niños, que defendamos a nuestra juventud, a las mujeres y a los hombres porque tanto daña a las mujeres como a los hombres. La única diferencia es que como en el caso mío pude dar vida y tener a un gran ser humano que es mi hija y que hasta el día de hoy nunca, nunca me ha recordado a mis agresores. Ella me mostró que es un ser que no tiene nada que ver con el crimen de otras personas y hoy en día es un gran ser humano, es una mujer hermosa por dentro y por fuera y no porque yo sea su mamá, pero es un gran ser humano que ha aportado a la sociedad y que yo no me puedo imaginar mi vida sin ella. Fue la primera persona que me ayudó a sanar, dándome amor, diciéndome cuándo me quería y esa personita se merecía que yo me recuperara, que yo me levantara, que yo luchara por ella, porque ella no es un ser humano de segunda clase, es un ser humano que tiene el mismo valor que cualquier otra persona, que la manera en que ella llegó a este mundo, en la manera en que fue concebida no tiene que ver nada con su valor, su valor y su dignidad es la misma que la de cualquier ser humano y eso es lo que hoy en día me mueve a hacer esa voz en la defensa de los no nacidos, el aborto de ninguna manera puede ser la solución, hay que informarles, hay que concientizar a los jóvenes que con el aborto lo único que están haciendo es el inicio a muchos daños psicológicos, emocionales y físicos tanto para la mujer como el hombre, porque tanto daña a una mujer como a un hombre y es necesario fomentar una cultura de vida, por favor luchemos por alejar una cultura de muerte de México, México se merece un país libre de aborto, se merece un país que viva en paz y mientras no seamos capaces de defender a los más indefensos, no vamos a poder vivir con paz y con respeto y dignidad en este país tan hermoso que es mi México, yo estoy aquí muy contenta, muy orgullosa de estar en mi patria con mi gente y viendo cuántos jóvenes hoy en día ya luchan por la vida y ellos son el futuro de este país y eso es lo que necesitamos, que nuestros niños, esos que estaban marchando hoy los jóvenes, ellos son la esperanza de este país, ellos son la promesa que necesitamos para que cambie esa cultura de amor y de respeto y se siga perseverando, un México libre de violencia. ¡Gracias!